Ha recibido en dos ocasiones y nos ha hecho saber con mucha firmeza que una provincia que se jacta de haber sacado la ley de alcoholemia cero no puede estar permitiendo este tipo de juicios que son casi irrisorios con un año y medio, con dos años, con tres años. Cuando ha habido muertes, en este caso hay tres personas involucradas, dos que perdieron la vida y Fernanda que tiene el 83% de su cuerpo discapacitado y que no haya consecuencias... ¿Va a venir a declarar hoy Fernanda? Sí, claro, ella va a venir, es testigo y es creyente. Y no puede ser que las consecuencias no tengan una relación con el daño. Nosotros no estamos hablando ni desde el odio, ni desde la venganza, sino de que conducir un vehículo es un acto colectivo, no es un acto individual. Hay que tener en consideración a los demás y en esto tener en consideración a los demás es que decimos que el castigo tiene que ser equiparable al daño que se produjo. Esto le pasa a muchísima gente, es lo que no hemos enterado en este tiempo, por eso nosotros creemos que ya yo a Sol ya no lo voy a recuperar, a Agustín tampoco lo vamos a recuperar, pero sí podemos lograr un cambio en la sociedad para que deje de haber muertes. Como dice Nati recién, necesitamos una condena pedagógica, necesitamos una condena que marque un cambio en los chips de todos, que subirse a un auto borracho es un arma, se convierte automáticamente, ha salido un informe ayer que salió en Canal 10, todos lo conocen, es un arma de guerra, ni siquiera es un arma común, se transforma el auto en manos de personas que no cumplen las normas viales, que están borrachas, que se adelantan, se meten en espacios prohibidos, se transforma en un arma de guerra. Yo te quiero preguntar por el duelo, esto es una pregunta y una consulta así, muy personal, muy íntima, pero ¿cómo lo han podido transitar durante todo este año? Mirá, como lo hemos charlado con Fer muchas veces, hemos transformado el dolor en amor, es otra forma de transitar el duelo, es amor, el duelo también es amor, es entender la muerte, pero sobre todo entender la vida. Nosotros, es muy loco esto, porque estamos frente a la muerte, pero queremos defender la vida, y esto que estamos pidiendo es para defender la vida, y es una forma de transitar el duelo, defender la vida. Es muy fuerte, ella estuvo esperando mucho este momento, los últimos días no ha estado muy bien, esperando este día, pero llegó, llegó el día y acá estamos, acá estamos a punto de que llegue el momento, de que sea justicia. Y ustedes como padres, Daniel, ¿cómo ha sido este año? Y de acompañamiento, de entregarle a ella el amor que siempre con mi esposa lo hicimos, para con nuestros hijos, y de estar ahí, acompañando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo acompañando, y unidos en esto, ¿no? En que ella esté bien, que se recupere, muy unidos con las otras dos familias, con quienes teníamos relaciones y contactos desde antes de que suceda esto, hemos estado muy unidos, muy fuertes, y acompañándola entre todos a Fer y todo el grupo de amigos.